Primero que todo, ratificar que Cuba es un Estado socialista de derechos que se rige por la Constitución de la República y también por las leyes que hoy están vigentes en el país. Que las medidas que han sido anunciadas en la reciente sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular, como tú has referido, no deben verse de manera independiente ni como acciones aisladas. Realmente son decisiones que integradamente pueden y van a conducir a recuperarnos de esta compleja situación económica que hoy enfrenta el país y poder avanzar progresivamente, además de que están en correspondencia con la actualización de nuestro modelo económico. Como todos conocen, el escenario presente, en el actual escenario que vivimos, hay una combinación de factores determinados en gran medida por las restricciones que existen de divisas que operan en las entidades estatales que realizan operaciones comerciales. Esto, por supuesto, ha provocado un desabastecimiento en el mercado interno de viernes, que son altamente demandados por nuestra población y también por los actores no estatales. Y ha provocado también el desarrollo de formas espontáneas e informales en las cadenas de suministros que inciden justamente en el incremento de los precios que afecta hoy a toda nuestra población. El país ha ido adoptando un grupo de medidas realmente para enfrentar esta situación, como por ejemplo el incremento del uso de las consignaciones y en menor medida de la venta de mercancías en régimen de depósitos aduanal, lo que se conoce como depósitos in bond, almacenes in bond, dados que son vías para tener los bienes en el país y realmente no tener que salir a buscarlos en el momento que se necesita. Igualmente se han creado empresas estatales autorizadas a prestar servicios de comercio exterior al amparo de la legislación emitida por las MIPIMES, justamente que tienen disposiciones más flexibles que en su funcionamiento que el resto de las empresas estatales que hoy hacen comercio exterior. Así que las cuarenta y tantas de comercio exterior estatales creadas se han agregado estas MIPIMES estatales también. que además sean especializadas para ofrecer servicios de comercio exterior a las formas de gestión no estatal. Ya existen algunas aquí en La Habana y estamos buscando realmente la posibilidad de que estas se amplíen en el centro y en el oriente del país. También se ha promocionado el establecimiento de modalidades de inversión extranjera en el comercio mayorista. Ya se han constituido dos, hay otras en negociaciones. Posteriormente la ministra Beixi hablará sobre estos temas y dará mayor información al respecto. Pero lo que sí está claro es que estas acciones que hemos venido nosotros tomando no han sido suficientes. O sea, no han resultado insuficientes para frenar la compleja situación económica que hoy tiene el país. Se mantiene la situación de desabastecimiento en el mercado interno y no se ha logrado un impacto esperado en el desarrollo del comercio mayorista. En tal sentido existe el consenso que no se han aprovechado los beneficios que hoy pudiera reportar la participación de la inversión extranjera en el desarrollo del comercio. Como por ejemplo en materia de acceso a mercados de suministro, en lo que es la atracción de financiamientos, de equipamiento, de capacidades gerenciales, de métodos de administración, del uso de técnicas novedosas justamente para la gestión logística. También hay que tener en cuenta que existe o se ha creado recientemente un esquema cambiario secundario que debe contribuir en alguna medida al desarrollo también de un comercio mayorista y minorista. Y a partir de estas evaluaciones y en el escenario en el cual nos desarrollamos, pues se han adoptado un grupo de decisiones que son algunas de las medidas que hoy vamos a informar aquí.